Yo soy Rami Hamze, director general del grupo Sunny Ceramic, Sunny Trex y ITT. Es una empresa familiar que luego ha ido evolucionando poco a poco hasta llegar a ser ahora casi 50 personas trabajando. Exportamos a más de 70 países del mundo. El departamento de operaciones y logística nuestro es un departamento muy importante. El factor humano para nosotros es muy importante. El equipo que tenemos es un equipo profesional y comprometido. Nuestros mercados principales siguen siendo Medio Oriente y queremos conseguir hacer lo mismo que hemos hecho en Países Árabes en el resto del mundo. El secreto del éxito de nuestra empresa es la flexibilidad que le hemos podido dar al mercado. Queremos seguir, queremos crecer, podemos seguir haciéndolo para que nuestros hijos, si les apetece seguir, pues nosotros les ayudaremos en lo máximo que podamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!